¿Cuál es el variador POPLEX 753? El variador POPLEX 753 es un modelo que está disponible de 1HP a 200HPs en 240HP. Este rango de potencias en 240HP está disponible a partir de este año 2017. También tenemos potencias de 1HP a 350HPs en 480HP. En realidad hasta 400HPs en normal duty está disponible este variador. Después de ahí si requerimos una potencia superior podemos trabajar con un modelo que es similar a él que es el POPLEX 755. Por encima de 350HPs el cual es un variador ya autosoportado. El POPLEX 755 está disponible hasta 2000HPs. El POPLEX 753 en su modo de control o tecnología mediante la cual hace el control del motor. Tiene varias opciones. Está el V2H, el sensor vector, ya sea la versión estándar o la versión economizadora. Y el full vector, la cual nos va a permitir trabajar en aplicaciones más demandantes de par. Por ejemplo mulinos, estrusoras, compresores, estiradores de cable. Esta familia de los POPLEX 750, tanto el 753 como el 755 están basados en una tarjeta principal. Que es esta de acá, que es la tarjeta principal de control. Y ranuras para ajustar el variador acorde de la aplicación. El POPLEX 753, él trae un módulo de entradas y salidas incorporado. Este módulo trae 3 entradas digitales. Una salida de RD. Una salida de transistor. Una salida analógica. Una salida analógica. Y una entrada de PTC. Si fuese caso que por ejemplo ocupáramos mayor cantidad de entradas digitales. Por ejemplo, 5 entradas digitales. Agregamos un módulo opcional de entradas y salidas. Podríamos agregar hasta 3 módulos de entradas y salidas de acuerdo al requerimiento. ¿Qué otras opciones podemos agregar en estas ranuras? Podemos agregar módulos de red. Por ejemplo, este es un módulo ETHNA. El A20 con E que era el módulo que trabajaban los POPLEX 70 y POPLEX 700. Nada más requiere un adaptador que es este de color verde. Para poder insertarse en los módulos o ranuras opcionales de los POPLEX 753. Puedo agregar módulos de Modbus, Divinet, Profibus, Bagnet, Onboards, etc. Hay gran cantidad de protocolos disponibles. También puedo agregar módulos de seguridad, paro seguro, monitoreo de la velocidad segura. Una fuente auxiliar que se instalaría en este punto y se conectaría a este puerto de color blanco que se muestra acá. El objetivo de esta fuente auxiliar es que si se pierde el 480, el variador mantenga sus comunicaciones y control activo. Y sea capaz de enviar una alarma que se pierde el 480. Más adelante vamos a ver que existe un DBI Logis, que es una pequeña lógica de control configurable que tenemos en el variador. Por así decirlo, un pequeño PLC. Entonces esa lógica de control puede seguir manteniéndose activa a pesar de que se pierde el 480. Esa fuente auxiliar se debe a la alimentar de una UPS en la planta. ¿Qué otros módulos podemos agregar? El módulo de entrada y salidas que ya conversamos, módulo de encoder. O hay un módulo que brinda una solución de monitoreo de temperatura de motores en áreas explosivas con certificación ATEX. Es decir, certificado con la norma para industria para áreas explosivas, que es el ATEX. Esos son todos los módulos que se pueden adicionar al variador. A nivel de enclosure, ese es un IP20. También existe un modelo que es el IP54 o una M12. Como les indicé anteriormente, el variador en su puerto 14, todos los powerframes 753 o 755, traen incorporado en su puerto 14 un device logics, que es como un pequeño PLC. No es un PLC porque el procesador no es tan rápido como el de un PLC. En el manual de usuario se explica la cantidad de bloques. Se puede tener hasta 220 bloques. La lógica de control se puede programar en bloques o diagrama escalera. Dependiendo de la cantidad de bloques va a tener cierta latencia o retraso en la lectura. Pero podría ser una solución viable para una lógica de control en un punto específico en el cual tenemos el variador. Podríamos utilizar el variador para desarrollar esa lógica que se pueda requerir en ese punto. Parte de lo que tiene el variador trae acá un espacio para una batería de reloj, con lo cual él puede mantener la hora real. Entonces, así cada una de las fallas que nos da el variador o alarmas quedan registradas acorde a la hora real y podemos estar seguros de que momento se dio. Adicionalmente trae unos diagnósticos predictivos. ¿Qué opciones tenemos en los diagnósticos predictivos? Por ejemplo, al variador le podemos programar cada cuánto se le debe dar mantenimiento a la máquina o al motor o a ambos, para que él nos dé una alarma o una falla en el momento en que se cumplieron la cantidad de horas de operación. De igual manera, trae un modelo el cual puede estimar. Para eso sí es necesario ingresar un dato sobre la temperatura ambiente en la cual se encuentra el variador. Y él trae un modelo para estimar cada cuánto hay que cambiar el ventilador del variador para evitar, para cambiar el ventilador previo a que falle. Entonces, son ciertas soluciones para reducir el posible impacto que podría implicar un paro por un variador de frecuencia en nuestras plantas. Este variador, para hacerlo más robusto, igual que las familias PowerPlex 520, trae un recibiente de las tarjetas de control. Por ejemplo, este módulo entre las salidas, vamos a ver, que se le llama Conforma Coating. Es un tratamiento de unas tarjetas de control, el cual tiene un dialéctico, el cual les permite ser un equipo más robusto en lo que corresponde con la contaminación que puede tener la planta. Ya sea polvo, un poco humedad, el variador va a ser capaz de soportarlo. De igual manera, este variador trae una fácil integración en ATNDP. Rowell ha desarrollado Aon Profiles, que es una interfaz en el Studio 5000, el software en el cual configuramos los controladores Compact Logics y Control Logics. Es una interfaz mediante la cual programamos el variador en el software del PLC y se nos autogeneran cada una de las variables en la memoria del PLC. Entonces, nos ayuda mucho a reducir la puesta en marcha. En otros videos, vamos a estar mostrando cómo integrar estos variadores en ATNDP con controladores Logics y las ventajas que tenemos con ellos. Dentro de ese mismo ambiente de ATNDP, podemos organizar una función que se llama ADC, o configuración automática al dispositivo. Entonces, con esta función, si se me daña este variador, instalo uno nuevo, le conecto el cable de ATNDP, el 480, 240, el motor, y el equipo va a ser capaz de autoprogramarse. Si hay ciertos requisitos, de igual manera, los vamos a estar viendo en otra presentación. En el caso del 753, sí es importante que él, para hacer esa función de autodescarga del programa, no puede ser la 20 con E, sino tiene que ser la 2750 ENTR, que es la tarjeta de puerto dual para familias 750. Por último, la HTML variador, trae texto en muestra párrafo. Es capaz de almacenar programas del variador, como también de cada uno de sus puertos, puede almacenar la programación. Tiene un asistente de puesta en marcha, el cual nos va a facilitar el arranque del equipo, en el cual nos va a mostrar texto. Por ejemplo, acá en la parte de carpetas, si vamos a la carpeta de arranque, ahí va a tener un asistente de puesta en marcha en el cual nos va a dar un paso a paso, nos va a dar una descripción de cómo hacer la puesta en marcha del equipo. Para mayor información, nos pueden escribir a los correos mostrados en esta diapositiva. De igual manera, les agradecemos que nos sigan en las diversas redes sociales. En YouTube se pueden suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para que reciban a su correo información sobre cada uno de los videos que estamos subiendo a nuestra red de YouTube.